Conociéndonos En 1744 el padre Tomás Falkner asume la responsabilidad de empezar los primeros estudios topográficos de la zona. El jesuita Cardiel completó esa carta topográfica dos años más tarde y nombró la ría San Clemente en honor al santo romano al cual le rezó cuando casi se ahoga en sus aguas. Esta es nuestra historia y somos parte de ella. Conociéndonos.